Vamos a pasar al ejercicio número 3 Vamos a ver de qué se trata Son tres tipos de ejercicios relacionados a planos facetados Vidrios o muros cortinas que tengan como una superficie más alabeada o desarrollable Como la que tenemos aquí Que obviamente es imposible hacer un vidrio de este estilo Y vamos a ver cómo esto a través de con este nombre de familia Se puede exportar con este componente Así que vamos a guardarlo como ejercicio 3 Como verán se guardan rápidamente Y vamos a importar nuestro archivo Como verán se ha exportado perfectamente Se ha exportado como con el nombre de la familia que le habíamos puesto Lo que sí a esto no se le pueden agregar como si fuese un muro cortina normal Que le podamos utilizar Cambiarle la rejilla o agregarle montantes Porque es como que se lo admite como si fuese un vidrio Este es un componente adaptativo Pero lo que no pueden hacer Se puede modificar tranquilamente Pero lo que no se puede realizar es Cambiarle la El tipo de familia Agregarle montantes o rejillas Así que está bueno Si queremos Necesitamos una superficie vidriada Pero sin el detalle que se puede hacer En realidad se puede hacer Se puede realizar con este plane Pero bueno Lleva un poco más de desarrollo Así que eso es el primer ejemplo Que tenemos sobre este tipo de superficies Después veremos otros Que directamente son todas planos Que tienen Son vidrios Que tampoco No tiene mucha complejidad Pero Es algo un poco más No es complicado de hacerlo en Revit Pero si lo hacemos en Grasshopper Ya lo tenemos parametrizado Entonces un solo cambio Que nosotros realicemos en esa geometría Ya nos limita en Revit a hacerlo En cambio Si lo tenemos todo hecho en Grasshopper Es mucho más fácil de ir y volver O probar diferentes tipos de geometría Para que Podramos analizar diferentes opciones Así que vamos a importar Este ejemplo que realizamos Bueno Aquí me ha dado un error Así que vamos a importarlo de vuelta Pero de otra forma Vamos a abrirlo como un archivo nuevo Ya que Aquí en la definición de Grasshopper Tenemos Un Un IFC building Que es como si creáramos Un nuevo proyecto Entonces Por eso debe ser el error Así que lo que vamos a hacer Es abrirlo de nuevo Pero como un Como un nuevo proyecto Así que vamos a A guardarlo Y Vamos a ver Cómo se exporta Este tipo de geometría Que son Planos o puras cortinas Como aleatorios Ahí se ha exportado bien Así que vamos a ir A la vista en 3D Para ver Y observar que Cada uno de estos elementos Son vidrios Con puntos Adaptativos Que pueden seleccionarse Y modificarse Así que si Les parece un poco más Más sencillo Moverlos desde Revit Pueden hacerlo Pero obviamente La definición Está creada Para que Nosotros podamos Modificar Este Toda esta definición Ya parametrizada Y hacerla directamente Aquí Sin Y simplemente Eliminarla En Revit Y luego Importarla nuevamente Así que Ese es el Segundo ejemplo De este ejercicio 3 Y el otro que vamos a ver Es Cómo realizar Un muro cortina Ya un poco Menos complicado En relación a la geometría Pero No Es decir Esto es Simplemente Una rejilla En direcciones X y B En dirección X y Y Y lo que tenemos Aquí son Dos paneles Uno De vidrio Y otros De aluminio Que deberían Prenderse Para que Puedan exportarse Y podremos ver Que los verdes Son los paneles De aluminio Y los rojos Son los paneles De vidrio Así que Los paneles De vidrio Así que Vamos a Utilizar nuestro Componente De estrella Que nos permite Transmitir La geometría De un programa A otro No necesariamente Tiene que ser Revit Así que Tengan eso en cuenta Porque Si bien Este tutorial Es para eso Este plugin Permite Hacer la interoperabilidad Entre Muchos otros Programas Así que Vamos a Importar De vuelta Esta geometría Dentro De nuestro Proyecto Y vamos a ver Cómo se Exportan Todos estos Paneles Excelente Ha sido Muy rápida La interoperabilidad No es En tiempo Real Ya que Tenemos que Guardar Una cosa Y después Abrirla en otro Pero Como verán Tenemos Todos Estos Elementos Que ahora Pueden ser Computados Como Elementos Nativos De Revit Con su Material Y otras Características Obviamente Se le pueden Poner Muchos Más Parámetros Con Este Plugin Pero Eso es Como El Principal Cambio Que Tendremos Que Ver Aquí El Otro Ejercicio Que tengo Preparado Es Cómo Realizar Un Muro Pero No Muro Cualquiera Sino Un Muro Curvo Con Utilizando Las Curvas NERV De Rinoceros Y Para ello Lo que Vamos a Hacer Es Modificar Estos Puntos De Control Que Han Sido Interpolados Para Crear Una Curva Con Más Más Curvatura O Más Más Libre Por así Decirlo Para que Ustedes Puedan Ver Que Puede Realizarse Lo que Hace Este Plugin Es Agarrar Esta Curva Y Luego Dividirla En En Diferentes Arcos Y Rectas Que Sean Admitidas Por O Toleradas Por Revit Entonces No Es Que En Realidad Se Transporta La Se Transmite O Se Conecta Esta Curva NERV Directamente Desde RINO A Revit Sino Lo que Hace Es Como Analizar La Curva Dividirla Para Que La Tolera Revit Y Luego Si Se Transmite El Objeto IFC Con Todos Los Parámetros De Un Muro Normal Y Entonces Eso Es Lo que Realiza Este Plugin Así Que Vamos A Ver Cómo Se Exporta Este Muro Así Ustedes Pueden Ver Que Es Posible También Realizarse Este Tipo De Cosas Entonces Vamos A A La Pestaña De Geometry Gym Vamos A Poner Importer Ejercicio 4 Proceed Y Como Verán Aquí Se Ha Transportado Los Muros Con La Familia De Que Está Colocada Aquí Ya Que Estas Definiciones Que Ha Preparado El Desarrollador Tienen También Puesto Como Una Capa De Material Que En Este Caso Es Mampostería Y Tiene También La El Espesor Que Es 300 Mil M M Es 30 Centímetros Así Que Lo Que Podrán Ver Aquí En Revit Es Que Se Han Pasado Estos Muros Se Han Dividido De Acuerdo A Las Rectas Que Se Han Formado Los Arcos Que Se Han Hecho Para Que Se Tolerados Por Revit Lo 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 Hay Tener En Cuenta Es Que Si Esta Geometría Es Muy Cerrada Es 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 Las Curvas Que Utilizamos Se Cierra Mucho Ya Revit No Las Va A Tomar Así Que Tengan Cuidado Con Eso Solamente Y Que Obviamente Ya Esta Curva Que Tenemos Aquí Es Bastante Cerrada Es 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 Algo Que Seguramente Puede Ser Como Inconstruible O Que No Va A Ser Un Espacio Muy Inutilizable Así Que Es Muy Potente Y Se Puede Cambiar Por La Por El Tipo De Muro Que Nosotros Queremos Así Que Lo Admite Completamente Bien Vamos A Pasar Al Último Ejercicio Que Este Ya Es Un Proyecto Real No Se Si Recuerdan El British Museum Que Ha Sido Creado Por El Estudio Foster Y Para Los Que No Conocen Aquí Tienen Una Imagen Para Que Vean Cómo Es La Complejidad De Esta Superficie Se Ha Creado Una Definición Para Con Este Planning Para Poder Exportarla Directamente Hacia Revit Como Elementos Estructurales Así Que Vamos A Ver Cómo Se Ve Este Proyecto Es Un Poco Más Mucho Más Pesado Que Los Otros Ya Que Es Una Definición Mucho Más Compleja Y Como Verán Lo Que Han Hecho Es Crear Absolutamente Todo El Techo Que Se Han Creado Para Este Proyecto Y Vamos A Ver Cómo Todas Estas Líneas Se Han Exportado Hacia Revit Yo Lo He Exportado Este Archivo Porque Es Muy Pesado Y Lo He Abierto Como Hicimos Con El Como Hicimos Con Los Planos De Vidrio Con Como Un Archivo Nuevo Así Que Voy A Abrir El Proyecto Que Que He He Hecho Que Lo Tengo Aquí British Museum Y Y Podrán Ver Como Esta Geometría Súper Compleja Se Ha Exportado Correctamente Hacia Revit Así Que Es Fantástico Como Se Ha Pasado Esto Ya Que Es Algo Bastante Difícil De Realizar Dentro De Revit Salvo Que Sea Con El Plugin De Dynamo Que Nos Permite Realizar Las Mimas Cosas Que Grasshopper Nada Más Que Lo Que Se Ha Hecho Aquí Es Trabajar Directamente Desde Rino Con Este Plugin Y Poder Exportarlo Hacia Revit Para Luego Analizarlo O También Es Posible Analizarlo Desde Rino Con Todas Las Cargas Que Se Necesiten Para Poder Dimensionar Todos Estos Estos Que Utilicen Este Plugin Para Realizar Diferentes Elementos Estructurales Así Que Bueno Eso Ha sido Todo Espero Que Les Haya Gustado Y Nos Vemos En El Próximo Video